15 millones de españoles sufren juanetes. Dolor, estética, salud... Aquí se está mezclando un poquito todo, ¿no? Sí, bueno, tenemos que hablar que hay desde luego un problema de salud de base que si no ponemos remedio va a perjudicar mucho a la persona que lo sufre en las actividades de su vida diaria, le va a acabar limitando y sí que es verdad que hay un componente estético y bueno, que incluso este a veces preocupa más que el de salud pero bueno, las dos cosas tienen solución y hay que intentar ponerla. Claro, ¿y por qué salen los juanetes? Bueno, los juanetes tienen varias causas. Hay una que viene con nosotros que sería, digamos, una parte hereditaria pero lo que le das en verdad no es el juanete. No hemos visto ninguna niña nacer con un juanete puesto, ¿no? No existe. Lo que le das es una predisposición a hacer el juanete, que tengas tu primer metatarsiano más corto, que es el dedo que está detrás del primer dedo, una forma de pisar en valgo, que tu pie caiga más hacia adentro. Eso hace que pongas mucha más carga en la zona del juanete, que al final, bueno, al hablar del juanete hablamos de la articulación del primer dedo y es verdad que esa sobrecarga pues ayuda a generarlo. Entonces la forma de pisar nos va a influir muchísimo en desarrollarlo y luego un tercer factor importantísimo que es el calzado. El calzado, por eso tenemos más juanetes en chicas que en hombres. Claro, es lógico que las chicas tenéis más problemas, ¿no? Por el tipo de calzado que habéis venido utilizando, ¿no? Es un calzado que luego veremos, ¿no? Que comprime sobre todo con los dedos. Bueno, hay que evitarlos. Lo primero, están viendo, bueno, diferentes juanetes en imagen. ¿A qué edad suelen aparecer, por cierto? ¿O no depende de la edad? Bueno, va a depender mucho de la actividad. O sea, en función de que uno tenga pues esa predisposición a hacerlo, pues puede haber una persona que no sea nada deportista, con lo cual sus impactos son muy pequeños y a lo mejor lo desarrolle con 60 o 70 años. Y pisando exactamente igual, un deportista de élite con 20 años puede tener un juanete. Depende del número de impactos. Es como si dijeras, bueno, con tu forma de pisar tienes 5 millones de impactos, te los gestionas. Pues bueno, es un tema que hay que prevenir antes de que salga porque podemos hacerlo. Pues vamos ahí, va a prevenirlo. Tenemos al teléfono con nosotros a Paula. Paula, muy buenos días. Buenos días. Y enhorabuena por el programa primero. Muchas gracias. ¿Le gusta el entorno desde donde hoy la saludamos, Paula? Pues mire, por desgracia, bueno, por suerte, no lo puedo ver porque estoy trabajando, que trabajo dos meses al año. Ah, por suerte, pues a ver a cuando lo vea. Sí, pero me lo está grabando, me lo está grabando mi hija. Genial, Paula. Pues adelante con su consulta. Pues yo quería saber si el juanete se puede prevenir o más bien inversar sin operar, porque tengo operado un pie, pero no me quisiera operar del otro, pero ya me está saliendo. Y quería saber si hay algún remedio, porque he visto en algunas revistas anunciado una especie de sujeción ahí para el pie, no sé si será bueno o se podrá evitar que termine de salir el juanete. A ver. El juanete que ya está hecho, realmente podemos, en verdad no lo vamos a poder evitar. El juanete que ya está hecho tenemos que quitarlo quirúrgicamente. Es verdad que podemos evitar mucho el avance, podemos frenarlo, incluso cogiéndolo suficientemente a tiempo, podemos evitar que salga. Evitar que salga es cambiar la forma de pisar, usar un calzado más correcto. Cambiar la forma de pisar es una plantilla, una plantilla que esté correctamente diseñada. Es verdad que se venden muchos artilugios, muchas cosas para poner por la noche. La mayoría no suelen funcionar en el sentido de que el juanete sale una respuesta a la carga cuando caminamos. Entonces hay que hacer cosas que cuando caminamos nos ayuden, no tanto el hecho de ponernos cosas por la noche que posiblemente la mejora va a ser pequeña, pero sí que se puede haciendo un correcto estudio poder hacer un tratamiento que evite que avance o que no salga. Tengo unas plantillas que me hicieron. Y no le han funcionado correctamente. Cuando hablamos de plantillas, una plantilla es todo lo que se pone debajo del pie. Es muy importante que la plantilla esté bien diseñada, bien fabricada, como cualquier tratamiento. En teoría debería ayudarle. Es verdad que cuando hay mucha deformación hay que pasar por la parte quirúrgica, pero debería ser el último cartucho. Deberíamos hacer las cosas más pacíficas primero y la cirugía la última solución. De acuerdo. Bueno, Paula, yo voy a aconsejar que siga atenta al programa también. Bueno, como lo tiene grabado ya no lo va a poder ver entero, porque vamos a dar consejos muy prácticos. Imagino que para también la gente que tenga ese juanete saliendo, no solamente para prevenirlo, que le va a venir bien en esa fase inicial. Sí, sí, es importantísimo frenarlo en todas las etapas. De acuerdo. Un besito. Hasta luego, Paula. Vale. E importante, hasta luego, la distribución correcta del peso al caminar. ¿Cuál debe ser? Pues bueno, cuando nosotros, una persona normal que estudiemos, pues debería cargar un 50% lógicamente a cada pie. Y dentro del propio pie, pues deberíamos tener una carga un poco superior al talón cuando estamos descalzos. Un 60% al talón y un 40% adelante. Esto con dos centímetros de tacón más o menos se equilibra, estás 50-50. Con nueve centímetros de tacón estamos en un 90-10, 90 delante, 10 detrás. Entonces, claro, si a esto le sumamos una punta que hace que los dedillos estén bien comprimidos, potenciamos muchísimo. Vamos a ver el tipo de calzado. Gracias. 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 Gracias.